¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien, estoy acá, acabo de bañar, por eso tengo aquí el pelo mojado, pero bueno, el punto es que tengo unos anuncios que daron, sin avisos, sí. Avisos de los que ya hablé en una transmisión en vivo que hice ayer por la tarde, pero pues yo sé que no todos estuvieron presentes, así que no está de más un aviso. Pues miren, es esto, hoy es día miércoles, estoy grabando esto ahorita de noche, no sé a qué hora sube el video, pero bueno, estoy grabando ahorita aquí día miércoles. Pues el próximo miércoles vamos a salir de viaje acá a toda la familia, vamos a salir de acá del estado de Sinaloa, ya saben, como muchos ya saben, yo soy de Sinaloa. Y pues sí, vamos a salir como una semana, así que voy a estar en activo así desde el próximo miércoles. Y la verdad no sé, no sé qué tan rápido voy a sacar la próxima parte de Granny. Apenas voy ahí empezando a editarla, ya ven que la primera parte tomó unos 20 minutitos. Este también podría tomar 20 minutos o quizás más largo, qué sé yo. Bueno, puede ser que tal vez sí lo saque esta semana ya antes de irme. Puede ser. Solo quería decirles eso. Voy a estar así de inactivo. Pero, les digo que es lo bueno. Bueno, mientras esté de viaje voy a tratar de grabar y tomar fotografías de lo que pueda para hacer una recopilación. Y hacer un video como uno que subí hace tres años con la ayuda de un amigo, Dayton Dragons 1, que él me editó el video. Pero sí. Y tal vez alcance a comprar más recuerditos así de estos. Sí, todavía lo tengo. Hace como dos años subí un video mostrando los recuerditos de mis viajes y todavía aquí lo tengo. Les dejaré en la descripción ese video. Ahí para que lo vean y compran mejor estas... Todas estas... Recuerditos. Esos y muchos más que por aquí tengo. Guardados en esta... En esta caja de zapatos. Pero sí. Tal vez ahí muestre lo nuevo en la colección. Va a ser eso. Y sí, tal vez debí dejar que sea sorpresa, pero... Nel. Nel. Pero sí. Ahí está. Así ya fue todo. Yo sé que soy muy... Muy repetitivo. Pero básicamente... Voy a estar inactivo a partir del próximo miércoles, como una semana. No quiere decir que no lea comentarios o acá... O responda... Porque obvio... Porque obvio... Tendríamos que parar en algún hotel, ¿no? Donde haya internet. Pero... No será así de subir videos acá. Y luego este... Y luego este... Tal vez sí. Está un poco tardado esto que voy a hacer de... De... De Granny. En la próxima parte. Porque ya saben, ese gameplay... Dura más de una hora. Ya subí del... Hasta ahora la primera parte... Fueron resumiendo los primeros... Por ahí 23 minutos de gameplay. En fin. Dicho esto... Eh... Pues dicho esto, ya... Ya fue todo. Sí, traigo fuerte el problema del acné. Pero bueno. Sin más que agregar. Chao. Chao.